El 16º Pleno del Partido Comunista de Venezuela pronunció sobre el tema del salario, de la calidad de vida, de las condiciones de trabajo, del proceso de informalización que se viene dando en las relaciones laborales, porque las condiciones de trabajo, los sueldos y salarios que se pagan, en general en la administración pública y también en algunos sectores privados, bueno, no alcanza ni siquiera para pagar el pasaje para ir a trabajar, y mucho menos para comer, y mucho menos para mantener las condiciones de vida de la familia venezolana, condiciones de vida alcanzadas, de manera, en un salto importante durante el proceso, una parte del proceso bolivariano, el proceso nacional liberador que se inició, en 1999 con el presidente Chávez, pero que hoy tiene un retroceso inmenso en la realidad política y social, económica y cultural venezolana, la política salarial, también en el 16º Pleno se pronunció al respecto. Consideramos que hay una política dirigida a degradar al salario, a liquidar el salario, a desaparecer el salario, a desregularizar las relaciones laborales, a flexibilizar las relaciones laborales, a crear un santuario maravilloso para que el gran capital venga a explotar a los trabajadores y a las trabajadoras venezolanas. Y frente a eso, el 16º Pleno del Comité Central plantea levantar la consigna de la recuperación y defensa del salario, que debe estar acompañada de un ajuste salarial, de un salario mínimo suficiente, para que la familia trabajadora viva dignamente. Y así lo aprobó el 16º Pleno del Comité Central. Salario suficiente para vivir dignamente. Es el reclamo que le hacemos al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y consideramos que ese salario debe tener un referente inicial que no es totalmente suficiente, pero que sería un salto importante en relación a lo existente actualmente, de un salario que tenga como referente al menos 5 petros, el salario mínimo nacional mensual, al menos referente. No estamos pidiendo incluso que lo paguen en petro, pero que sea el referente. No se dice que un petro, el referente es el precio del barril de petróleo. Y el barril de petróleo puede oscilar entre 56, 57, 58, 59, 60 dólares o más. Bueno, estamos demandando eso del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Junto a una política verdadera, no de discurso, de participación y control social. Obrero, campesino, comunero y popular. De verdad, no de discurso. Porque de verdad significa que la organización obrera, campesina, comunera y popular va a ejercer control sobre el proceso productivo. Va a ejercer control sobre los procesos de distribución. Se trata de eso, no del discurso general que no tiene consecuencias reales. Se trata de que el control obrero, campesino, comunero y popular se va a ejercer sobre los monopolios. Que cada día se le da mayores condiciones para su fortalecimiento en la economía y para su resurgir en la economía venezolana mientras se desmontan los mecanismos que la revolución bolivariana fue el presidente Chávez reconstruyendo. Mercal, Pedeval, Bicentenario, las empresas del Estado que hoy está en una línea de privatización que también rechaza el decimosecto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Esos son elementos que tienen que ver con la política salarial. Y además que se adopten medidas para recuperar los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras. No es posible que luego de la reconversión monetaria del año 2018 que pulverizó los salarios y los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras no haya una política que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro para recuperar el valor de los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras demandamos que igualmente se adopten medidas en esa dirección. Recuperar los ahorros de los trabajadores al valor que tenían ante la reconversión monetaria. Ese es un derecho del pueblo de los trabajadores venezolanos que le exigimos al ciudadano presidente de la República. Y para defender estos derechos porque no basta con demandarlos hay que organizar la fuerza para defenderlos el 16 Pleno del Comité Central del Partido Comunista acordó hacer un llamamiento y trabajar por reagrupar las fuerzas clasistas en el movimiento obrero venezolano. En el movimiento obrero y sindical venezolano. Vamos a trabajar con mucha fuerza en esa dirección. Reagrupar la fuerza del movimiento obrero y sindical clasista que le permita dotarse de un instrumento orgánico para la recuperación y defensa de sus derechos frente al imperialismo y frente al entreguismo. Frente a las dos tendencias hoy que se están imponiendo en el desarrollo de la política en Venezuela. Los sectores de la ultraderecha proimperialista y los sectores del reformismo entreguista. Y cuando hablamos del reformismo entreguista es porque estamos persuadidos en el Partido Comunista que también hay corrientes reformistas que están de acuerdo en resistir esa entrega. Llamamos a esa corriente reformista que hoy entienden que la ruta no es entregar las conquistas de los trabajadores sino defenderla que aun cuando tenemos diferencia en el plano estratégico de la transformación revolucionaria de la sociedad articulen con nosotros en la unidad de acción para defender los derechos de los trabajadores y del pueblo venezolano. Frente a políticas regresivas que descalifican y debilitan la capacidad de lucha de nuestro pueblo porque un pueblo que tiene que dedicar parte de su vida a buscar todos los días cómo sobrevivir no tiene posibilidad de fortalecer sus luchas. Entonces demandamos estas medidas y nos proponemos estas acciones. ¿Ve? ¿Ve?